Y por otras cosas y por otras muchas razones también, pero solo por vivir el día que he vivido hoy, la verdad es que ha merecido la pena el haber estado tantos años aquí. El estadio lleno, forrado de pancartas de agradecimiento, mucha emoción. Miquel Aramburu recibió el merecido homenaje a su trayectoria, sencillo y cálido, fue una tarde perfecta, la que merecía sus 20 años de trayectoria en la Real. Porque es un grande, que por eso llevamos este número puesto, que ha sido uno de los mejores capitanes que ha tenido la Real Sociedad. Aramburu ha sido un ejemplo para todos los que se quedan, para todos los que han estado y un caballero. En Ticón viven dos campeones, Miquel y Aramburu, le cantó John Maya. Acompañado de su novia Mayalen y su hijo Ollán, Jokina Perribay le hizo entrega de la insignia de oro y brillantes del club. Aramburu se despidió como él siempre había deseado, liderando el once realista. En el minuto 30 de la segunda mitad se abrazó uno por uno con sus compañeros y en medio de una atornadora ovación se retiró camino de los vestuarios. Era su avión. Sufrió hasta el último segundo del encuentro porque quería despedirse ganando. Finalizado el mismo, disfrutó y se emocionó junto a sus compañeros. Fue manteado. Le hicieron un correo en el centro del campo. Y acabó la vuelta de honor emocionado, aplaudiendo a la afición. Y bueno, pues emocionante, ¿no? Pues como ha dejado la trayectoria que ha tenido y yo creo que se va un tío grande con todas las letras.